En el foro de Rulo, madres e hijas separadas reunidas por el odio a Homero Simpson. Y para conducir este programa, el oso Rulo. Solo quiero decir una cosa, que haya menos Homero Simpson y más dinero para escuelas públicas. Tengo una pregunta, Rulo. No, Rulo, no hagas eso. No, Rulo, no hagas eso. El que está detrás del abituber, el humano, el que controla, el titiritero. Así es. Este es la lisa, y el que controla la lisa les va a contar un poco su historia. No les voy a contar historias así. Oh, mi primera vez que me enamoré. Mi primera vez que comí un taco. No, no les voy a contar hueá fome. Tampoco les voy a contar mis problemas emocionales. Porque, puto, esas hueá son más fome, contar esas hueá. Sino que les voy a contar mi experiencia laboral. Y yo sé, ay, empezó este culado a contar su historia de que trabajó en la pizzería. No. Me gustaría poder contarle la historia cuando yo trabajé en uno de los trabajos más importantes. Sí, muchas gracias. El tío aceite. Como pescar el botón del tío aceite. Desde el tío aceite. No les voy a contar cuándo trabajé en pizagato. O cuándo trabajé en el cine limpiando cabrita en el piso. Esa hueá, después se los cuento. Si les interesa, obviamente. Sino que les voy a contar el trabajo más importante que tuve. Trabajar en la televisión. Yo sé que algunos aquí van a ver este stream. No me conocerán bien. Pero sí. Yo antes de ser vtuber. Antes de dedicarme full a... A internet. Así full aquí en esta hueá. Yo era... Yo trabajaba en la tele. Era editor de la televisión. Pero bueno. Antes de contarle el mundo de la televisión. Tengo que contarles qué es lo que estudié yo en la universidad. Para contarles todo lo que hice yo. Y a lo que me dedicaba. Y cómo después terminé ese mundo. Hace ocho años atrás. Yo me decidí de estudiar una carrera audiovisual. Yo desde chiquitito. Así desde los ocho, nueve años. Me encanta mucho grabar, editar, escribir guiones. Siempre he sido fan de las películas. De los videojuegos. Del anime. Tengo muchas ideas de crear contenido. De chiquitito era así. Entonces, cuando salí de la escuela. O del colegio. Para todo latín. Para todo latán. Yo dije, ¿qué me gustaría estudiar a mí? Pensé el obvio. Trabajar en arquitecto. Doctor. Abogado. Abogado. Pensé. Contabilidad. Pero yo sentía que no era lo mío. Porque si yo estudio eso. Al final no terminaría mi carrera universitaria. Y no me satisfacería. Me tomé en total. Desde el 2011. 12, 13, 14, 15. 4 años. Para decidir lo que yo quería estudiar. Y en el 2016. Sacándome la mugre. Sacándome la mugre. Pagando el mes. Decidí estudiar comunicación audiovisual. En realidad no es comunicación audiovisual. Sino que la parte técnica. Post producción. En video digital. Comunicación. A ver. Para explicarlo muy rápidamente. Comunicador audiovisual. Son los guones que se encargan. De vender. De vender algo en la tele. Por ejemplo. ¿Han visto esos guones que hacen programas de conversa? Sitcom. Series. O hacen películas. Bueno. Esa gente estudia eso. Comunicación audiovisual. Yo me encargo de la parte técnica. Editar. Poner la música de fondo. Hacer un guión. Producirlo. Yo me dedico. A trabajar con ese tipo de personas. ¿Cachai? Entonces. La carrera es corta. Me duré dos años estudiando eso. Estudié eso. Y me fascinaba. Porque mi ambiente estudiantil. O mis trabajos audiovisuales. Era juntarme con gente. Y grabar. Hacer contenido. Por ejemplo. Teníamos que grabar videos. En una vega. En un. Donde vendían fruta. O verdura. Yo iba con mis compañeros. Yo era el sonidista a veces. O yo a veces era el camarógrafo. O a veces yo era el productor. El que organizaba todo eso. Yo me hablaba con los cabros. Y ya. Van. Mira cabros. Pepito. Pepito, Juan y Andrés. Tú voy a grabar. Tú voy a ver el sonido. Y yo me encargo de buscar el lugar. ¿Cachai? Eso era nuestro trabajo. Y el profe nos evaluaba de eso. Que se escuchara bien. Que se viera bien. Y que fuera. Para que se vea la tele. Bueno. Fueron dos años muy entretenidos. Grabamos programas de televisión. Hay algunos videos que están en YouTube. Si ustedes buscan mi nombre. Shiri así. Tengo algunos. Algunos. Algunos videos que tengo todavía. No sé si han visto. En mi canal principal. Un video que se llama. Los completos Doña María. Que fue un video donde yo grabé. Completos. Y muestré la cara. Así. Ya. O sea. Lo hice para la universidad. Parece que mi estómago y mi conciencia. Me dijeron que viniera acá. Al persa. Vio vio. Oh. Igual tengo mucha hambre. Me saqué un 2. Me saqué un 2 con esa hueá. Bueno. Yo me saqué un poquito más. Un 2.5 me saqué yo. Porque claro. Pues ese programa quedó como la tula. Quedó como la tula. Ese programa culeado. Incluso. Nosotros nos conseguimos. Al actor de la serie de los 80. El Pedro. Juan Herrera. Creo que se llama. No sé si lo conocen. El actor del protagonista de los 80. Lo conseguimos para el programa. Para que nos hagan una entrevista. Pero ni con eso nos salvamos del 2.5. Así de bélico fue. Que estaba al pico. Porque si me saqué un 2.5. Que en otros países. Es como sacarte un F. O un 0. Prácticamente. Estaba difícil. Y se podía pasar el ramo. Pero bueno. Después de hacer hartos videos. Harto contenido. Terminé mi carrera. En el 2019. Y me sentía muy feliz. Era una experiencia increíble. Y yo dije. ¿Sabís qué? Yo me quiero dedicar a esto. Me gusta grabar. Me gusta hacer contenido. Y me gustaría poder participar en el mundo audiovisual. Salí de la universidad. Y empecé como loco a buscar trabajo. Mandé currículum. Lo típico. Currículum. Currículum. Mi reel. Porque en el mundo audiovisual. Además de dejar tu currículum. Tú tenés que hacer un video. Mostrando todo tu contenido. Y yo tenía puros contenidos de la universidad. Se lo mandé a varias en productora. Y bueno. Lamentablemente. Ninguna productora importante. Me pescó mucho. Exceptuando. Dos. La primera productora. No voy a decir el nombre. Porque no creo que después leguen mensajes a la productora. ¡Ay! ¡Ay! ¡Chile! ¡No! Para respeto de empresa. No voy a decir el nombre. La primera vez que traje la tele. Fue por una práctica. Por una productora que trabaja. Que actualmente sigue haciendo contenido. Y esta productora hace programas para el canal Chilevisión. Chilevisión. Para mis amigos extranjeros. Es el canal más importante de Chile. Uno de los canales más importantes. Hay varios canales. Que está el canal 13. Chilevisión. Megavisión. TVN. Y los demás. Telecanal. Incluso. En Telecanal también. Yo trabajé para Chilevisión. Y yo trabajé en un programa que se llamaba. La Divina Comida. Que era un programa donde famosos. Invitaban a otros famosos a sus casas a comer. Les preparaban la comida. Los invitaban. Se sentaban. Y hablaban de sus vidas personales. Ese fue mi primer trabajo. Fue en el 2018. Yo me encargaba de hacer la animación. Los GC. La animación de los platos. El plato de hoy. Es. Puyos con pava frita. Hecho por el cantante filipino. Y yo ahí hacía la animación. ¿Ceis? Y yo al comienzo me dedicaba a eso. Y un día. El director de un programa me dijo. Ya Chile. ¿Te gustaría ver cómo grabamos? Y yo como jovencito. Tenía 25 años en esa época. Ya vos jefe. Y voy a ver eso. No voy a contar mucho más. Porque hay una cosa bien turbia. Y yo sé que posiblemente. Alguien de la tele ve a esta hueá. Y no quiero. Se los voy a dejar. Cuando si alguna vez estamos en directo. Y estoy aburrido. Les cuento la hueá más turbia. Que me pasó. En esa práctica a la hora. Porque si. Pasaron cosas. Que uff. La tele. La tele. Si tiene cosas. Que hay que contar. En general. Fue un trabajo bastante interesante. Aprendí mucho ahí. Cómo hacer un programa de televisión. Pero yo siento que aprendí más. En la manera de la producción. Cachai. Cómo la tele se organizaba. Creaba su formato. El horario. Las entregas. Porque ustedes. Ustedes creen que. Los que no callan esto. Dicen. Ah ya. Tú grabás. Y después lo mandáis a la tele. No, no, no. Se graba. Se edita. Y tienen que revisarlo. A cada rato. Viene la gente de la tele. Lo tiene que ver. Después tienen que traer el jefe de la tele. Lo tiene que volver a ver. Y que si el programa no tenga ninguna funa. Se lanza a la tele. Entonces. Era constantemente. Viviendo. Que las cosas que yo hacía. Lo revisaba. Los jefes. Lo revisaba. Ya. La práctica me fue bien. Por lo menos. Mi jefe fue muy buena onda conmigo. Me trató súpermente bien. Un tipo muy profesional. Aprendí mucho por parte de él. Y era lo más importante. Buscar un trabajo fijo. Yo tenía un compañero. Que ya hemos hecho varios memes en los directos. Que lo vamos a llamar el chico Nicolo. El chico Nicolo era un compañero mío de la universidad. Y él me dijo. Que él consiguió un trabajo. En un canal del cable. En un canal del cable. Que se dedica a la música. A la música. Y a los videojuegos. Y bueno. Como él tenía una muy buena relación con el jefe. Me preguntó. ¿Quería una entrevista de trabajo? Yo dije. Ya. Voy. Voy para ese canal. Y me acuerdo que la entrevista fue bastante sencilla. Me dijo. Ya Chiri. Siéntate acá. Y mira. Este es un programa de un reportaje de una liga eSport. Porque en esa época estaban haciendo videos sobre. Entonces. Ya Chiri. Tú vas a editar eso. Vas a ponerle música de fondo. Te vas a poner esto y lo otro. Y yo. Me senté y le puse música. Y a mi jefe le gustó. Ah. Usted quedó bueno. Te vamos a llamar. Cuando me dicen esa weá. Yo ya tengo experiencia con esa weá. Te vamos a llamar. Es como. No me van a llamar nunca. O. O tal vez me llaman. Muy pocas veces. Cuando a mí dicen. Te vamos a llamar. Es porque quedé. ¿Cachai? Yo siempre estoy acostumbrado. Si te dicen esa palabra. Te vamos a llamar. No te llaman. Ya me voy. Mientras voy tomando el metro. Me llaman mi jefe. Ya Chiri. ¿Sabes qué? ¿Qué haces? Yo dije. Conchetumare. Por fin podré trabajar en la tele weón. Así que ven mañana. Y te dedicas a trabajar. Pasaron unos seis meses. Mi primera vez ahí en ese canal. Tuve que trabajar. Para un segmento de videojuegos. Porque en ese canal. Tenían un programa de videojuegos. Que se cargaba de los eSports. En esa weá. De todos los relacionados al eSports. Los mejores jugadores. Hacían reportajes. No sé si han visto ese video. De este chico. Que es un video muy viral en internet. De un chico que se papeó. A otro chico. En el Marvel vs. Capcom. Que el guán era como presumido. El guán así era como pasado. Y el guán lo papeó en ese. Bueno. Yo edité un reportaje de ese chico. De ese mejor jugador de Marvel vs. Capcom 3. También edité reportajes de Mortal Kombat. De Street Fighter. Y esos me fueron mis primeros seis meses. Dedicándome full al ámbito de los videojuegos. Habían cosas muy XD. Yo una vez les conté. Que yo tuve que editar un segmento de noticias de los videojuegos. Y como que los periodistas de ese ámbito. No cantaban tanto de los videojuegos. Porque una vez yo estaba revisando el guión. Y decía ahí. Street Fighter. No. Mortal Kombat 11. Porque se dio el Mortal Kombat cuando yo estaba trabajando. Mortal Kombat 11. Hecho por Capcom. Yo cuando veo esa weá. Yo digo. Pero weón. Mortal Kombat. No es de Capcom. Weón. Es de Warner Bros. Warner Bros. Entonces yo le dije a mi jefe. A mi jefe de editor. Le dije. Mira. Sabe que. El periodista. Sabe que se equivocó. Y mi jefe. ¿Y por qué se equivocó? Me dice mi jefe. Mi jefe. Igual es como medio. Sí, cacha de videojuegos. Pero no está en gamer. Entonces yo le dije. Porque mira. Mortal Kombat 11. No lo hizo. Capcom. Lo hizo. Lo hace Warner. Y hasta le mostren. Allí mi teléfono. Mira. Ahí está. ¿Ves? Warner Bros. No Capcom. Capcom es la competencia. Ya. Entonces mi jefe. Ya. Voy a hablar con el periodista. ¿Sabes que te equivocaste? Por loco. Esta no es. Oh ya. Perdón. Que me da. A correjo. Al tiro el guión. Y me manda de nuevo el guión. Y de nuevo se equivoca. Pero no con Mortal Kombat. Sino con Caphead. Porque menciona. Caphead 2. Les pregunto a ustedes. Los que están viendo esto en stream. Y les estoy preguntando en el chat. ¿Existe Caphead 2? ¿Existe Caphead 2? Bueno. Y si alguno está viendo en el futuro. En el 2024. 27. 28. Sí. Sí. Pero en el 2024. 2024. ¿Existe Caphead 2? Por el momento no. Sacaron un DLC. Pero no existe Caphead 2. Así que. Eran un montón de problemas. Por parte de los periodistas. Porque. Aquí voy a decir algo medio funable. Y tal vez si alguien de la tele me vea. Me va a mandar a la mierda. Pero yo siento que la mayoría de los periodistas gamers que estaban en ese canal. Eran puros posers. No jugaban videojuegos. Solo conocían las tendencias. Y las modas. Conocían Fortnite. Roblox. Y Free Fire. Pero no se tomaban el tiempo de conocer los juegos. Habían muchos errores. Importantes. Relacionados. Al contenido de los videojuegos. Tampoco. Los programas que hacían. Era tanto basado. A la audiencia de los videojuegos. Si a vos te gusta LOL. Tal vez te gusten. Los programas que editan en ese canal. Porque hablan mucho de LOL. Los jugadores de LOL. Los jugadores de Fortnite. Y está bien. Es un ámbito. El eSport. Es un ámbito de los videojuegos. Y mucha gente que lo consume. Pero no solamente. Eso es la industria de los videojuegos. Hay gente que también quiere. No se. Ver historias de los videojuegos. Historia de un personaje. Fíjense que en YouTube. Hay mucha gente. Que hace video. Reportajes. Sobre los videojuegos. Porque este juego es tan bacán. Uno de mis canales favoritos. Tengo varios. Pero voy a decir lo más importante. Uno es Level Up. Porque ellos hacen buenos videos. Sobre noticias de videojuegos. Otro es Yo no salgo a la calle. Porque el Rafa. Analiza muy bien los videojuegos. Historias de videojuegos. Donde hacen un reportaje. Sobre la creación de los videojuegos. Esas cosas. Como gamer. Me gusta. Me gusta saber. Cómo hicieron este videojuego. Y por qué este juego es tan bacán. ¿Cachai? Las mentes creativas. Pero la tele. Como que no le interesa. Como que no. 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 Es que esto lo ve. Dos. Un Silkami. Así que dediquémonos a Lisbon. Y siento yo. Y ahí. En cierta manera. Yo no encajaba tanto con eso. Porque. Si. Era entretenido. Saber las mejores jugadas. De algunos jugadores. Pero vuelvo a decir. Si vas a dedicarte al ámbito de los videojuegos. Tienes que albergar muchas cosas. No solamente eso. Y además pasaban. Wea. Muy XD. Una vez. Cuando me despidieron. Por primera vez. Porque a mí me despidieron dos veces de esa empresa. La primera vez que me despiden. Por no. Por necesidad de la empresa. O por no renovación de contrato. Así se llama cuando te. Echan. Cuando te echan. No porque te mandaste un cagazo. Porque. Necesitan eliminar personas. Y a las personas nuevas. Son los primeros que echan. Entonces. Me acuerdo yo. Que cuando me echaron por primera vez. Yo estaba editando un programa. Sobre. Entrevistando a una persona. Mientras jugaba un videojuego. Y sentía. Que esta wea. A quien está enfocado en este programa de televisión. Porque. Hay un rapero. Un rapero. Un rapero. Grafitero. Jugando Super Mario World. Y preguntándole. Uy. Que opinas de tu arte. Perdón. Eso. Ese contenido. Quien lo va a ver. Los gamers. Esa wea no me interesa a mi. No. No me interesa a un grafitero. Que juegue Super Mario World. Y que le hablen de su trabajo. Si quieren entrevistar. En. Al ámbito. De los videojuegos. Que entrevisten a los. A los streamers. A los gamers. Por ejemplo. Al. Dilantero. O al bardo. O a alguna cosplayer. Que hagan. Que se dedique a esto. Pero no. Un rapero culiado. Que con cueva. Conoce Mario. Y Sonic. Por. Y además. Este rapero. No tenía idea nada. Pues decía. No. Yo no juego. Veo juegos. Bueno. A veces. Una vez jugué el Mario. Mario 64. Y nada más que eso. ¿No chai? Antes de continuar. Tenemos que parar por un segundo. Porque se viene. Momento publicitario. Bueno. Bueno. Momento publicitario. Gente hermosa. Antes de continuar con este stream. Quiero agradecer. A todos los miembros. Que nos ayudan. A poder hacer estos tipos de videos. Y estos tipos de stream. De verdad. Muchas gracias. Por su apoyo económico. Y obviamente. Solo más basado de los basados. Ahora sí. Continuemos. Con este video. Bueno. Les cuento. Después que. Cuando me echaron. Yo estaba súper triste. Porque puta. La voy a perder. La posibilidad de trabajar. En la tele. Fue cortito. Mi experiencia. Quería más. Podía desempeñar más. Pasó algo muy raro. A mí me echaron de la tele. Y me volvieron a llamar después. Oye. ¿Queréis volver? Y yo dije. Obvio. Claro. Si me gusta. Trabajar en eso. Y volví por segunda vez. Y esta segunda vez. Conocí a muchos compañeros de pega. Muchos editores. Muy bacanes. Ahí le mando un saludo. A mis compas de edición. Y ahí hice un montón de cosas. Ahí. No me dedicaba solo a los videojuegos. También me dediqué al K-pop. Ahí por primera vez. Conocí a la música coreana. Yo antes no escuchaba música coreana. Escuchaba puro J-pop. Puro J-pop. Puro opening de anime. Pero cuando me dediqué. A trabajar en este ámbito. Empecé a conocer la música coreana. Conocí Blackpink. Conocí. BTS. Y tengo que decirlo. Que tanto consumir ese contenido. Me empezó a gustar. Me gusta Blackpink. Me gusta a veces el K-pop. Yo sé que aquí. Algunos del chat. Así que. Ah Chiri. Me defraudaste. En P-Tuber. En P-Tuber. Con planes. Te gusta esa hueá horrible del K-pop. Te voy a funar. Pero puta. Las canciones que yo tenía que editar. Yo subtitulaba las canciones K-pop. Me dedicaba a editar videoclips musicales. Entrevistas de periodistas. Y estuve así por harto tiempo. Hubo una anécdota que yo conté. Que está en el podcast del Chiri TV. Sobre una vez que sufrí de acoso. Acoso laboral. Pero bueno. Fue culpa de mí igual. Ahí lo pueden escuchar con el monger. En el con el monger les conté esa hueá. Me voy a omitir esa historia. Porque está en el podcast ahí. Después de trabajar unos seis meses. Después de conocer un montón de gente. Primero todo. El canal estaba en una crisis económica. Puta. Me echaban a gente a cada rato. Y aún me sigue sorprendiendo. Que ahora. Pleno 2024. Aún está vivo ese canal de televisión. Ahora. Que ahora. 2024. Que nadie ve tele. Nadie. Ni yo. Ni ustedes ve televisión. Aún está vivo ese canal. Aún está. ¿Cachai? En el año 2020. Principio del 2020. Ahí sí ya definitivamente. Me echaron. Por necesidad de la empresa. Ahí. No solamente a mí. Me echaron un montón de personas. Camarógrafos. Guionistas. Directores. Y de los editores. Fui yo. Y otra persona más. Que llamamos el Tufo Man. Sí, sí. Llamamos a mí. El otro editor. El Tufo Man. Porque. Tenía un buen tufo. Y. Bueno. En ese momento. Yo les cuento que. Post de esto. Post de que me echaban a la tele. Yo sufrí de un. De unos problemas. Emocionales. Primero de todo. Sufrí de una. Especie de. Ansiedad. Porque. Cuando yo me empecé a dedicar a esto. Yo quería ser el mejor. ¿Cachai? No tener ningún problema con nadie. Entregar todo el tiempo. Como cualquier trabajador. Hacer el mejor trabajo posible. Todo adelantado. Todo lo que pida el cliente o tu jefe. Siempre pensé eso. Y yo. Muy pocas veces. Cometía errores. Yo entregaba los programas. En un perfecto. Antes. Incluso. Sin ningún error. Nunca me retaron. De que me había mandado un cagazo. Porque muchas veces. Dicen. No. Es que este huevón se equivocó. En un programa. Y salió un pene. En directo. Es que esa huevón. Si sale un pene. Sale un pene. En la tele. Te echaron. Y nunca más. Volví a trabajar en la tele. Nunca más. Te. 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 Veta. Lista negra. Fue un cagazo enorme. Loco. Si. Trabajai en televisión. Alguna vez. Tu vería audiovisual. Pones un pene en la tele. Cagaste huevón. Nunca más te van a llamar. Por ninguna hueva más. Porque eso es puta. Entonces ya. Yo no. Nunca. Nunca cometí. Ese tipo de errores. Garrafales. Pero yo. Siento que era muy. Muy. Mi. Mi mayor error. Que creo yo. Y fue una de las cosas. Que yo me arrepiento. Que fue muy dócil. A mí me trataron muy mal. En cierta manera. Los jefes. No mis compañeros. Mis jefes. Mis jefes. Jefes. No mis jefes de editor. Porque si mi jefes de editor. Ve a esta hueva. Usted nunca me trató mal. Sino que mis jefes. Jefes. Me trataban muy mal. Me pedían. Que yo no podía hacerlo. Era imposible. Que yo pudiera hacer esa hueva. Porque yo no grababa. Me pedían. Maravillas. Por favor. Hace belleza. Con este mojón. Yo no puedo. Es un mojón. ¿Cómo quieres que haga una maravilla. Con una caca? Le pongo una flor. Si quieres. Eso se verá menos. Con caca. Y me pedían. Así como. Juan. Mira. Grabé. Esto se ve el dedo. Podí. Por favor. Hacerlo muy bonito. Para que la se vea en la tele. Yo. Hice todo lo posible. Pero no. Me parece que a los jefes. No le. No. No. Y eso igual. Y eso igual. Me perjudicó. Porque. Claro. Botón. Si no era mano firme. Y esto es algo. Es verdad. Si tú no tienes personalidad. O si no tienes. Carácter. Cuando estás trabajando en algo. Te van a abusar. A mí. Varias veces. Me trataban. Así como. Ya. Esta weá es malísima. Déjasela al chile. El chile la arregla. Yo no puedo arreglar. Esta weá. Bueno. Te la puedo hacer. Que se vea menos malo. Pero no puedo. Hacer maravillas. Y ya. Y. Y. Y hartas veces. Yo me quedaba callado. Lo hacía. Lo arreglaba. No le gustaba. Lo volvía a hacer. Y recibía putería. Bueno. Ya. Lo acepto. Y eso me. Me generó. Esto. Porque. ¿Cachai? Que. Cuando pase una situación. Cuando una. Porque. Hay que entenderlo. Cuando una empresa despide a personas. No es tu culpa. Jamás va a ser tu culpa. Es la culpa de los jefes. ¿Cachai? Los jefes. Tienen una mala administración. Y en vez que lo echen a ellos. Echan a la gente que trabaja. Por eso yo les digo. Si alguna vez te despiden. Por necesidad de la empresa. Nunca va a ser tu culpa. Tú no eres el problema. Los problemas son los jefes. Esos weones quieren. En cierta manera. A. Aferrarse a su trabajo. Y eso es lo que me. Me pasó a mí. Yo no me pude aferrar a mi trabajo. No pude justificar. Porque yo me debería. Valer. Para trabajar ahí. Eso yo lo aprendí ahora. Hace muy poco. Pero bueno. Antes que alguien sienta lástima. O pena por mí. Yo les digo que no. Porque actualmente me siento muy feliz. Estoy haciendo varios proyectos. Uno de estos es acá en YouTube. Que sí. Es difícil de ser YouTuber. Ni se imaginan. Porque puede trabajar para una empresa. He decidido igual. Volver a trabajar con productora. Con agencias de publicidad. Pero. No sé. Siento yo que no podría dar una mejor calidad. O no sería tan experto en lo que hago yo. Sino que acá en YouTube. Especialmente en mi canal de directo. He hecho todo lo que he aprendido en la tele. Como. Como grabar en directo. Las presentaciones. El guión. La planificación. Algunos. Que den mis live. Piensan. Ah Chiri. Solo enciende la cara. Enciende. Y empieza sus directos. No. Yo me tomo un tiempo. Analizo. Hago un horario. Voy a hacer. Estoy editando un video. Para mostrarles. Todo el trabajo que está detrás. De hacer por ejemplo. Un lunes galáctico. Siempre lo digo. Solo online. Más importante. Yo me tomo mi tiempo. Analizo algo que sea entretenido. Interesante. Análisis de marketing. Se llama eso. Y uno de mis proyectos. Es hacer una película. Yo tengo el guión. Escrito. Quiero pronto poder lanzarlo. A algunas productoras. A algún. O que acá en Chile. Si quieres hacer una película. Tienes que mandar el guión. A un. A organizaciones. Como el Corfo. ¿Cachai? Ellos son los locos. Que dan plata. Para hacer películas. Estoy pensando hacer eso. Además. Quiero hacer un documental. Y quiero de a poco a poco. A crear una productora. ¿Cachai? Ese es como mi sueño. Actualmente. Y para todo eso. Necesito. Experiencia. Y este es el último. Con esto. Termino. Este extracto. Si eres. Yo por ejemplo. Si eres bueno editando. Haciendo stream. Eh. La calidad no importa. Si tú haces un stream. Con un micrófono. Como el. Como el podo. Y jugáis solo Fortnite. Y Roblox. No importa esa wea. Lo importante. Es que te puedas vender. Que puedas vender tu contenido. Que la gente vea tu contenido. ¿Cachai? Eso. Para mí. Es lo más difícil. Porque eso no me lo enseñaron. En la universidad. En la universidad. No me enseñaron. Cómo hacer un stream. Para que ustedes lo vean. ¿Cachai? No me enseñan. No me enseñaron. Lo que las. Qué es lo que quiere ver la gente. Eso lo estoy aprendiendo ahora. Y sé. Cómo vender cosas. Porque si yo hago. Cierto tipo contenido. Ustedes lo van a ver. Si yo me dedico a jugar. Cierto tipo de juego. Ustedes lo van a ver. Y eso lo estoy aprendiendo ahora. Cuando eso. Ya lo tenga dominado. Me voy a dedicar. A este tipo de cosas. ¿Cachai? Y todo eso. Fue mi experiencia. Trabajando en la tele. En la tele. Uno de los mayores problemas. Que yo le encontré. Donde trabajé. En ese canal. Que no sabían. A quién vender. No. No sabían. Porque si están. A cada rato. Despidiendo a personas. Por necesidad de la empresa. Es porque los productos. Que ellos hacían. El producto. Las cosas. Que ellos querían vender. No convencían. Nadie lo veía. Entonces. ¿Qué es lo que hacen? Cuando tú no vendes. Puta. Deshaces un poco del personal. Y eso. Ahora lo entendí. Ahora hace poquito. Así que eso. Eso es el. Eso. 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 Como dice el chaspirito. Esa es mi historia. Han pasado. De todo. Ojalá que siga. Contando. Bueno. Si me pasa algo. Muy interesante. Relacionado a este ámbito. Se los voy a estar contando. En otro extracto. Eh. Si por ejemplo. En dos años. Disney me llama. Oye Shiri. Querís trabajar. Para el Marvel Studios. Yo digo. Ya. Ahí tengo otro. Story Life. Cuando trabajé con Marvel. Sale mal. Jeje. O. O sale bien. Jeje. Eso. Termina hasta acá. El. Mi story time. ¡Ahhh! ¡Cachelo! 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 ¡Gracias!